Borracho te vengo a ver y quiero que todo se entere en que te amo Que tu eres quien me hace sufrir, que tu eres la causa que yo ande tomando Las copas son mi consuelo y hasta que me perdones dejaré este vicio Por Dios ten piedad de mi y ya no me hagas mas sufrir Porque yo te necesito Hay una probadita de lo mas nuevecito que estamos arreglando nosotros compadre Van a rebeldía, chale panano